Nos encontramos con el hermoso, chulo, precioso que es escandaloso Aquí estamos con él, platicando ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres que te papache? Que lo papache, que no lo papache, miren, ahí está todo Todo con su nebrina allí que trae ¿Sí? Órale, que les mande saludos a su público, él A todos Sí, pero que a mí no, que casi no vengo a verlo Que soy un gandalla, que no le traigo de comer, miren, que vea su comedero que no tiene nada Miren nada más Y dice que no tiene nada de comer, miren, que les enseñe Miren, que vean Vean, no tengo comida, miren, puro piso Puro, puro, sí, 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 miren Que vean, que vean cómo está todo Nada, miren Miren, que les diga que me traiga de comer Que no me les traigo de comer, ahí me está diciendo frente a frente, miren Ahí es cándalo Sí, que no le traigo de comer Que le traigamos Porque él tiene mucha hambre Carajo, dice, no me dan de comer Él quiere comida Ay, que lo papache, dice Ay, sí Pero que vaya por su comida Dice, ve por la comida Sí, hermoso Ahí tenemos al hermoso, precioso, escandaloso ¿Vale? Pues ahí lo tienen Al chulo Es un beso escandaloso, la verdad Sí Sí, que me vaya rápido por ella Una hueva conmigo, dice Que no, me voy Que nada más estoy grabando Que vaya Voy ahorita Dale Sí, voy a papacharte Voy a papacharte Voy a papacharlo Que él quiere comer Que no quiere que el popopache Ya lo man Ay, sí Sí, hermoso Sale y vale Pues ahí los dejo con escandaloso Sí Que ya me vaya Ya me voy Ahí está Pero ya No No